No voy a acercarme a vos Y así no sé Vamos Drago, vamos Jules Señor, y acá estamos en el tercer bloque de Televisión Registrada y nos quiten con un gustazo y es seguir escuchando a Lisandro que se va a presentar próximamente en donde... Voy a estar tocando en Maipú el sábado que viene En Maipú, provincia de Buenos Aires Y después, alguna por aquí, más cerca porque me queda un poco... Por ahora no hay nada armado Bueno... Porque estuve grabando disco nuevo y demás entonces todavía estoy... Correcto. ¿Y fecha de salida? Eso, sacarlo cuando Del disco No sé tampoco Ah, estamos hasta la bola Bueno, eso, tocate Aldo Dale ¿Qué va a tocar ahora, Lisandro? Azúcar del Estero Azúcar del Estero No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras una flor Pintabas el cielo de amor Ahora que no tienes más vuelo Quedaste tan sola Te vencieron Una nube va sin fin Trepando por el verde jardín Deja que te mueva el pensamiento Vuelve a besar tus sentimientos In the night Just follow me Just follow me Just follow me In the night Give me your soul I keep it well Beneath my feet No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del Estero Un poco de risa y caramelos No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del Estero Un poco de risa y caramelos In the night Just follow me I keep it well Beneath my feet In the night With me your soul I keep it well Beneath my feet Beneath my feet No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del Estero Un poco de risa y caramelos Gracias Doce cuerdas eh Hay doce cuerdas Ahí no sé si se dio cuenta No, no me di cuenta Porque no entiendo nada de guitarras Doce cuerdas que lo normal que es ¿Cuántas? Seis Ay, pues perdón Pero qué cosa de lobo Cuando tuve una guitarra en la mano Porque estaba actuando No, porque supiera Tocarla Muy bueno Bueno, muchas gracias Me encanta Bueno, y yo quiero una más después Y dile una más Bueno, vamos a hacer un corte Y hay más Lisandro Aristimuño Aquí en Televisión Registrada Como lo escuchaste Por eso quedate en Canal 9